No intentes esconderte. Había llegado de la escuela muy noche y con un cansancio insoportable. Noté que no había nadie en casa. Supuse que mis papás aún no llegaban de trabajar. Decidí darme una ducha para tratar de relajarme y así poder dormir un poco más cómodo. Entré al baño, cerré la puerta y poco a poco comencé a quitarme la ropa. Abrí la llave dejando el agua fluir. Esperé unos momentos a que el líquido se calentara y entonces me metí. Aún recuerdo el sentimiento de calidez que me provocaba ese calor tan especial recorriendo mi cuerpo. Era una sensación agradable y deliciosa. Cerré mis ojos y me dejé llevar por el sonido del agua golpeando el piso. Tomé el shampoo y lo froté en mis manos haciendo espuma. Después lo unté en mi cabello. El shampoo comenzó a caer sobre mi cara, ayudado por el agua. Naturalmente cerré mis ojos para evitar que el producto entrara a ellos. Fue entonces cuando escuché la puerta de mi baño abriéndose. Inmediatamente recordé que estaba solo, así que un miedo inmenso me inundó. Quise abrir mis ojos, pero los químicos del shampoo hicieron que me ardieran y no pude hacerlo. En ese momento, la puerta corrediza se abrió. Y una corriente de frío entró y meló hasta los huesos. Trataba de quitarme el jabón de los ojos, pero era inútil. Seguía sin poder abrirlo sin que me ardieran. Fue cuando escuché algo que casi me mata del terror. Detrás de mí escuché un aliento agitado, semejante al de un animal. Pegué un grito muy fuerte y me di la vuelta. De nuevo traté de abrir los ojos, y afortunadamente logré hacerlo, pues ya no me ardían. Pero todo estaba oscuro. La luz de mi baño se había apagado por alguna razón. Sin embargo, esa oscuridad no era normal. No, era más densa y negra. De pronto sentí un aliento a mi lado. Volteé aterrado, pero no podía ver nada. Lo único que quería hacer en ese momento era huir, así que con las manos palpé el entorno tratando de ubicar dónde estaba. Encontré la salida. Salí de mi baño y resbalé por el agua que aún tenía en mis pies. Entonces, me di un fuerte golpe y noté que también fuera de mi baño estaba todo completamente oscuro. Entonces, lo escuché nuevamente. Era aquella respiración agitada otra vez, ahora muy cerca de mí. Me levanté rápidamente y, de un segundo a otro, la luz volvió. No había nadie conmigo. Todo parecía normal, como si no hubiera pasado nada. No tengo ni idea de qué fue aquello que me ocurrió. Pero lo peor, era que eso solo fue el principio. Jamás le conté esto a nadie. De hecho, siempre fue como si mi cerebro tratara de bloquearlo. Por desgracia, el trauma resurgía cuando me iba a bañar por las noches. Pero, sobre todo, cuando cerraba los ojos para que el jabón no entrara a ellos. Pues, de algún modo sabía que ocurriría toda esa pesadilla de nuevo. Debido a ciertas circunstancias, un año después nos mudamos de casa a otra más grande. Nuestro nuevo hogar en realidad era muy hermoso, pero no tenía esa calidez de mi casa anterior. Era demasiado enorme para mi gusto. De hecho, se sentía hasta más fría. Pasaron los días y yo me acostumbraba cada vez más a mi nueva casa. Mi cuarto me parecía cada vez más reconfortante y lo decoré a mi gusto. Lamentablemente, mis papás llegaban aún más tarde y estaba prácticamente solo todo el día. Pero una noche, todo volvió a comenzar. Aquella noche, mis pesadillas volvieron a surgir. Se acababa de ocultar el sol y fui a la cocina. Me preparé algo ligero, cereal y una manzana. Apagué las luces y me fui a mi habitación. Sin embargo, durante el camino, escuché pasos detrás de mí. Unos escalofríos terribles me invadieron. Me fui corriendo a mi cuarto y antes de entrar, volté para ver qué era lo que me estaba siguiendo. Siempre lamentaré haber hecho eso. A unos pocos metros, vi una sombra humanoide mirándome. Mi corazón casi se detuvo. Me metí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Estúpidamente creí que eso me salvaría. Una vez dentro, llamé a mis padres para que regresaran lo antes posible, pero desafortunadamente no contestaron el teléfono. Pasaron los minutos y todo estaba en calma. Incluso llegó un momento en que creí que todo había sido solo mi imaginación. ¡Ay! ¡Qué estúpido e inocente fui! Alrededor de las diez de la noche. Tocaron a la puerta de mi habitación. ¡Hijo! ¡Acabamos de llegar! ¡Y te tengo una gran sorpresa! ¡Sal de tu cuarto! Era la voz de mi madre. Feliz de que por fin mis padres habían llegado, me levanté y fui a la puerta para abrirla. Pero antes de poder hacerlo, mi teléfono celular sonó. En el identificador de llamadas estaba el número de mi madre. Me pareció extraño, así que me detuve y no abrí la puerta. Contesté mi teléfono y escuché la voz de mi madre diciendo que pronto llegarían. Un terror extremo se apoderó de mí. ¿Qué demonios era lo que había tocado la puerta? ¿Y por qué tenía la misma voz de mi madre? En cuanto colgué, aquello que me había dicho que saliera de mi cuarto, quiso abrir la puerta. Al notar que estaba cerrada con seguro, comenzó a forzarla. Trataba de tirarla. Aterrado, me fui corriendo al baño y me encerré. Una vez dentro, dejé de escuchar el forcejeo con la puerta. Todo estaba en silencio. Entonces, las luces se apagaron. Y de nuevo escuché aquel aliento agitado detrás de mí. Eso ya había sido demasiado para mí. No pude soportarlo más y me desmayé. Un rato después, mis padres llegaron y me auxiliaron. Afortunadamente, ellos tienen las llaves de todas las puertas de la casa y pudieron abrirlas. En cuanto volví en mí, me preguntaron qué fue lo que había ocurrido. A mi mente llegaron todos los recuerdos y todo el horror. Y simplemente me puse a llorar. Tiempo después, pude contarles todo lo que había ocurrido. Pero no me creyeron. Incluso llegaron a pensar que yo me drogaba cuando ellos no estaban. Y por eso tenía esas terribles alucinaciones. En esos momentos, yo estaba devastado. Porque si mis propios padres no me creían, ¿quién lo haría? ¿Quién me ayudaría si esa cosa volvía? Pasaron un par de semanas y todo pareció volver a la normalidad. O eso quería creer. Las noches tan espantosas que había tenido anteriormente no se comparan en lo más mínimo a lo que pasó después. Como siempre, llegué cansado de mi escuela. Fui a la cocina y me preparé un té. Y me senté en un sillón frente a la televisión para disfrutar un poco de programación basura. De ese tipo de programas que no necesitas digerir. Simplemente tu cerebro lo recibe y te dejas llevar por un momento en el que parece que tu cerebro se apaga. Sin embargo, al encender la televisión, solamente pude ver estática. Me levanté y traté de componerla, pero fue en vano. Seguía sin funcionar. De pronto, noté que algo se movía dentro de la pantalla. Una figura humana se estaba formando en la estática de la televisión. Espantado, di un salto hacia atrás y desconecté el aparato, logrando que la imagen desapareciera. Encendí las luces de toda la casa y me fui corriendo a mi habitación. Ya sabía lo que iba a ocurrir otra vez. Aquello que me acechó ya anteriormente había vuelto por mí. Llorando me puse a rezar todo lo que sabía. Estaba al borde de la locura. No podía creer que eso me estaba pasando a mí. Pasaron un par de minutos cuando tocaron la puerta de mi habitación. De nuevo era esa voz parecida a la de mi madre, afirmando que acababan de llegar y pidiéndome que abriera la puerta. El pánico casi me hizo llorar en ese momento, pero me contuve y tontamente me fui rápido a acostarme en mi cama y me tapé con las sábanas. Fue algo que hice inconscientemente. Era como si ese instinto que tenemos todos de creer que al ocultarnos debajo de las sábanas nos protegerá de cualquier peligro sobrenatural que nos amenace se apoderara de mí. Estaba temblando del miedo, sudando, rezando. Y entonces, recordé que esta vez no la había puesto seguro a mi puerta. A través de la tela de las sábanas noté cómo las luces se apagaron. Después escuché pasos. Esa cosa se estaba acercando a mí. A pasos lentos. Llegó al lado de mi cama y logré escuchar ese aliento agitado de nuevo. De pronto, se acostó a mi lado. Sabía que me estaba viendo porque su putrefacto aliento me daba a la cara. Incluso con las sábanas encima podía oler ese hedor. No quería moverme. No quería respirar. Ni siquiera quería pensar. Tenía pavor que esa cosa supiera que estaba despierto o que alguno de mis movimientos le molestara y me pudiera hacer algo. Estaba casi paralizado del terror. Así pasaron los minutos y las horas. Mi cuerpo estaba totalmente entumido cuando mis padres llegaron. Como vieron que todo estaba a oscuras, fueron a verme a mi habitación y encendieron la luz. En ese instante me levanté y pude observar que no había nadie a mi lado. Mis padres me preguntaron que qué había ocurrido, pero sabía que no me creerían, así que mejor no dije nada. Volvieron a pasar un par de semanas y yo me volví frío. No tenía ni ganas de vivir. Aquellos sucesos me han dejado traumado y no creo poder recuperarme de eso. Al final nuevamente nos mudamos de casa. De cierto modo yo estaba completamente agradecido por esa decisión, porque pensaba que quizá si me iba lejos podría alejarme de aquella pesadilla viviente. Pero me equivoqué. Conforme pasó el tiempo ocurrieron muchas cosas aún peores. Han sido tan horribles mis experiencias que he llegado a pensar seriamente en quitarme la vida. Ya no aguanto esto. Ahora mismo, a un par de metros frente a mí, está mi armario cerrado. Pero puedo escuchar desde hace horas que hay alguien dentro. Es la voz de mi abuela, suplicándome que le abra. Está llorando. El problema es que ella murió hace varios años. En este momento te estoy contando esto para advertirte de algo. Eso que me ha atormentado durante tanto tiempo te está buscando a ti. Lo sé porque ahora entiendo que busca a cualquiera que le tema. A cualquiera que piense en él aunque sea un segundo. A cualquiera que lo haya tan siquiera imaginado. Cuando cierres los ojos estando en la ducha, eso estará detrás de ti, viéndote. Pensando en hacerte atrocidades indescriptibles. Cuando estés solo en tu casa y no haya nadie para ayudarte, eso estará ahí siguiéndote paso a paso. Cuando vayas a dormir, eso estará acostado a tu lado, observándote, alimentándose de tu miedo. Incluso puede que en este instante te esté mirando desde la oscuridad. Pensando cómo asustarte. Quizá espere a que abras el armario para saltar sobre ti. O quizá esté esperándote detrás de la puerta del baño por las noches cuando tengas ganas de ir. O quizá... No voltees. Está detrás de ti. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.